Y con bastante sentimiento primo, este homenaje para los 21 Millón chilenos partieron, un día viernes por la tarde A llevar a Juan Fernández, a nuestros hermanos un bello mensaje Luego debimos llorar, la maldita fatalidad Porque el avión de los héroes, caía perdido en el mar Hoy yo les quiero cantar, a Felipe y a los demás Que nuestro pueblo chileno, los lleve en el alma, no los va a olvidar Que nuestro pueblo chileno, los lleve en el alma, no los va a olvidar En Felipe Camiloaga, partió un eterno viaje Dieciocho pasajeros, junto a tres tripulantes Dejaron un mensaje, de amor, de solidaridad Y con mucho cariño y respeto, para todos los que sufrimos Por la tragedia de Juan Fernández Un mensaje de amor, desde la octava región del Chile primo Los super chilenos Y desde los chilenos, junto ¿Cómo viste? 21 chilenos partieron, un día viernes por la tarde A llevar a Juan Fernández, a nuestros hermanos, un bello mensaje Luego debimos llorar, la maldita fatalidad Porque el avión de los héroes, caía perdido en el mar Hoy yo les quiero cantar, a Felipe y a los demás Que nuestro pueblo chileno, los lleve en el alma, no los va a olvidar Que nuestro pueblo chileno, los lleve en el alma, no los va a olvidar Felipe Camiloaga, partió un eterno viaje Deciocho pasajeros, junto a tres tripulantes Dejaron un mensaje, de amor, de solidaridad Sepa usted señor cubillo, que Chile se va a levantar Sepa usted señor cubillo, que Chile se va a levantar Y para todas las radios de mi país Para llevarlos siempre en el corazón Y porque somos de Tequila Record Cuba Los super charros En la comuna de Los Ángeles, primo Y para que quede en tu corazón, mi amor Como dice Cristian Felipe Camiloaga, partió un eterno viaje Deciocho pasajeros, junto a tres tripulantes Dejaron un mensaje, de amor, de solidaridad Sepa usted señor cubillo, que Chile se va a levantar Sepa usted señor cubillo, que Chile se va a levantar Sepa usted señor cubillo, que Chile se va a levantar